Un niño, ¿cuántos años tenés? ¿Cómo te va? Trece. Trece años de Campo Verde. Se acercó en forma imprevista aquí donde están todos los veteranos de guerra de Malvinas y pediste autógrafo a cada uno de ellos. Claro, es que son un orgullo. ¿Cómo nació esta idea tuya de venir hoy acá? Es que tengo física y vi que estaban acá reunidos todos y vine a verlo. Un orgullo, nunca lo pude ver, así que... ¿Te emociona estar con los veteranos? Claro. Sí. ¿Qué sabes de Malvinas? ¿Has leído? ¿Te gusta sobre el tema? ¿Leer sobre los héroes de Malvinas? Claro, me gusta como la guerra, como lucharon, todo. ¿Y qué vas a hacer ahora con los autógrafos? ¿Le vas a mostrar a tus amigos? ¿Lo vas a tener como recuerdo de toda la vida? Recuerdo de toda la vida. Y lo voy a tener en mi casa y voy a ver todo. Bueno, felicidades por tener este sentimiento patriótico. No, de nada. Gracias a usted. Bien, ahí como veterano de Malvinas, llorando realmente, ¿no? Muy emocionado por este gesto, ¿no? Del niño. Emociona, emociona porque ellos son el futuro, el futuro de nuestra Argentina. ¿Quién dice el día de mañana? Puede, de acá de Jujuy puede salir un importante senador, quien no, dice un presidente de la nación y se pueda recuperar las Malvinas por las vías diplomáticas. Justamente esa es nuestra tarea, nuestra misión de los veteranos de guerra, malvinizar a Jujuy. Que Jujuy poco sentimiento tiene hacia Malvinas. Y no se acuerdan que acá tenemos 15 héroes que ofrendaron su vida, 15 jujeños. Y justamente hoy se conmemora una de las batallas más sangrientas de la guerra de las Malvinas, la batalla de Darwin. ¡Gracias!